Hola gente, bienvenidos a un nuevo video por el canal, ahora estamos en la tercera parte, en el tercer episodio de Jurassic Park, planta tranquila. Vamos a seguir recorriendo las instalaciones de la isla Nublar, con permiso Jeep. En el primer episodio visitamos todo lo que es el centro de visitantes y en el segundo, que fue el día de ayer, estuvimos explorando todos los cercados de los dinosaurios y el complejo hotelero, que estábamos recién por ahí atrás. Así que ahora nos vamos por este camino de acá, que no me acuerdo muy bien qué es lo que tenía. A ver, vamos por acá. Nos tomamos el palo. Vamos a ponerle turbo porque estamos lejos. Sí, sí, sí. Vamos, más rápido, más rápido. Dos caminos, eh, cae de acá. Oh, lol, mirá una cabaña, chaval. No me acordaba de esto. Señora, disculpe. Ah, está roto de arriba. Señora, traigo el delivery y le he pedido ya. Hello. Señora, no tiene puerta usted. No hay nada por acá. La tele. ¿Qué es eso? Querido John. He tenido una idea. No he puesto idea de qué carajo dice, eh. Si alguno lo sabe, por favor, déjenlo en los comentarios. De Arthur. ¿Quién es Arthur? ¿Arthur Fleck? ¿Joker? ¿Guasón? No sé. Si alguien lo sabe, por favor, que lo dejen en los comentarios. Yo tengo que seguir con mi experiencia de Jurassic Park. Vamos a doblar un poquito. Y nos vamos por el camino de la izquierda. Nos vamos por acá. ¿Por qué hay un camino que me lleva a las plantas ahí? Ni me voy a meter. Vamos por acá. Oh, el complejo Ingen, man. Mirá que va. Ingen. Mirá el complejo Ingen, gente. Mirá que hay cosos de ámbar. Parece el ABA encima. Mirá, hay un camión de Ingen también. Tiene pinta de que no se puede pasarlo. Estoy viendo todo como muy plano acá. A ver. Hola. Permiso. Pasar. Abajo. No, no está completo. Ok. Cuando los carteles aparecen es porque no está completo. Pero bueno. Es interesante tener esto acá. Mirá ahí los cables eléctricos. Ok. ¿Qué hay por allá? Una laguna. Espero que no haya ningún Tilosaurus, ningún Mosasaurus abajo de esa laguna. Ok. Vamos a continuar con nuestro viaje porque estoy viendo que hay un camino allá al fondo. A ver qué carajo hay. Como doblo. Con permiso. ¿Qué tenemos por acá? Hay un camino que va a la izquierda. Esto por acá. Estoy cerca de la Indominum Rex. ¿Qué es? ¿Eh? LOL. El Spinosaurus. Gente. El recinto secreto de Ingen. Spinosaurus. LOL. Brutal. ¿Hay algo para subirse ahí arriba? A ver. Las puertas. Permido. Prohibido no pasar. Ajá. Ok. Bueno. No hay nada para subir. Por lo que veo. ¿Eh? ¡Espino! ¿Te gustaría salir, Espino? Yo ni en pedo me meto ahí por las dudas. Yo me tomo el palo de acá. Antes de que el Espino... Antes de que el Espino salga. Si quieres salir, que salga. Problema suyo, si se quiere quedar adentro. Yo me tomo el palo. Adiós. ¿Qué hay por acá? La nada misma. Bueno. Ok. Me parece que no hay nada por acá, gente. Así que nos volvemos. Bueno, quiero suponer... ¡Oh! ¿Qué es esto? Quiero suponer que hay futuras actualizaciones acá en todo este lado de acá. Acá está vacío. Pueden meter el aviario. Pueden meter la laguna del Pilosaun. Me parece que no hay nada. Si hay un barranco, me tiro. No me importa. Si hay un barranco, me tiro. Me tiro. Me tiro. Me tiro. Si hay un barranco, me tiro. Me tiro. Me tiro. ¡Me tiro! Me tiro al Aguapato. Jenny, cállate. ¡Morichón! Morichón. ¡Qué guapo! Bueno, gente. Ya estamos acá de vuelta en la parte de la cascada de la Isla Nublar. He tenido que reiniciar el juego porque como que se buggeó. No sé qué carajo pasó. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a ir a enfrentar ese camino que estaba dentro del... del cercado del Brachiosaurus. Abrítelo, por favor. Muy amable. Qué puertas tan gentiles que se abren solamente cuando alguien se acerca. A ver. Tenemos dos caminos por acá. Un camino dentro del cercado del Brachiosaurus y uno del lado de afuera. A ver a dónde carajo nos lleva. ¡Metele turbo, hermano! Más rápido. Tengo la necesidad que voy a salir volando en cualquier momento. Eh... Por acá. ¿Qué tenemos por acá? ¡Oh! El... El... El crucero del río, chabón. Mirá qué guapo. Sería genial esto, gente. Tenerlo en el Jurassic World Evolution. O sea... Tener las lanchitas que vayan adentro de los recintos. Mirá acá. Eh... Driver Ride. Tiempo de espera cero. ¡Oh! Gracias. Vamos a hacer la cola. Vamos a hacer gente... Civilizada. Mirá acá está la lancha. Mirá, se parece mucho a la lancha de Jurassic Park 3. ¿Qué es? Lol. Vamos a hacer escalera. El crucero de... De la jungla. A ver. No sé qué dice ahí. Por favor recuerde pasar por... La cafetería. Mirá, creo que ese es un Apatosaurus, me parece. Acá podemos ver Parasaurolophus, Brachiosaurus y Estegosaurus. Lol. A ver. ¿Cómo tenemos? Me parece que no se puede... Usar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh sí! ¡Oh! A ver. ¿Qué toqué? Bueno. Estoy levitando. Encima de la silla. ¡Oh! Mirá, puedo andar en lancha. Lol. Bueno, acá en Teoria tienen que estar los Brachiosaurus. ¡Qué bonito! Lol, chaval. Imaginen que ahí están los Brachiosaurus tomando aura. Los Parasaurolophus. Precioso. Precioso, ¿no? Precioso. Una pena que no hayamos visto esto en la película, gente. Hubiera sido genial. Fantástico. A ver si la lancha también tiene turbo. A ver si la lancha también tiene turbo. ¡Oh! ¡Sí tiene turbo! ¡Lol! Mejor no hago el turbo a ver si me quedo buggeado. Chau. Vamos a bajar la velocidad. ¿Por dónde nos metemos? Vamos a ir por acá. Con permiso. Lol. ¿Qué es este lugar? Bueno, este viene río abajo, así que quiero suponer que tengo que dar la vuelta por otro lado. A ver. Tenemos que pasar recinto a los Tegosaurus. Como les dije en el capítulo anterior. Y nos vamos por acá. ¿Volamos? Con permiso. No dobles. No choques. Débela por favor, se ve. Me da un gran favor. Vamos atrás y nos vamos por allá. Tenemos una lancha ahí de repuesto por las dudas. Ok. Nos vamos por acá. Debe no ver nada. No, el chabón está como miedo acá abajo. Bajamos. Despacito. A veces hace que nos muquemos. Eh, 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 eh. ¿Qué? ¡Lancha! Bueno. Hay un imán ahí arriba. Que no quiere que... Que no quiere que sigamos explorando. Ok. Yo me tomo el palo acá. Eh, F2. Vamos a buscar un coche. Por acá. Bueno, acá estamos en el centro de visitantes. A ver. Tengo un coche por acá abajo. Acá a mi izquierda. Ok. La lancha se quedó bogeada. No quería que sigamos explorando ahí el cercado del Tegosaurus. Así que vamos a recorrer otra parte del parque. Eh, como les dije, tenemos un camino al lado externo del Tegosaurus. A ver a dónde lo lleva. Vamos a ver. Está por acá. Mirá el tipo. Cómo se acuerda el mapa, chabón. Seguirísimo. Acá a mi izquierda. A dónde lo lleva esto. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, contenedores. Jurassic Park. Ah, mirá. Por acá abajo pasamos recién. Con la lancha. Jurassic Park. Eh, no sé qué es ahí. Son los códigos. Esto es como una especie de depósito. Ok. Subete. A ver a dónde más podemos ir. Bajamos despacito. Tranca palanca. ¿Qué carajo hay acá? Hay unos camiones. ¿Qué es esto? ¿Otro depósito? Eh, permiso. A ver. Us, decía ahí. Abrete. Oh, ok. ¿Qué es esto? Puerta, hola. No. Cerrado. Ok. A ver qué por acá. Estamos explorando rincones del mapa que no vimos en la película. Hello. How are you? Ok, por acá. Mugre. Asientos. Lol. Otro camión. Camión. ¿Qué hay por acá? Camión. Un tanque. Espérame acá. Un tanque. Lol. Mirá, un cercado. ¿Qué hay acá? Con permiso. ¿Qué hay acá abajo? Hola. Pinosaurio. ¿Por qué se escuchan las plantas? Curioso esto, ¿eh? Cierrate por las dudas. Y botán, cérrate por las dudas. Cierrate. Vamos. A ver el tanque. ¿Me puedo subir? ¡Oh, cuidado! ¡Oh, cuidado! Jodeme que puedo disparar con esta cosa. A ver. Me quiero disparar que el camión de allá. A ver. Cuidado. ¡Lol! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuidado! Puedo disparar, chabón. ¡Lol! A ver, estoy seguro que el jeep lo destruyo. Pero no le quiero disparar al jeep. Porque es mi única salida de acá. ¡Lol! Me encima puedo apuntar para arriba, para abajo. Guapísimo, chabón. Muy, muy guapo. Puedo proturar un tanque, boludo. Que ni se atreva a meterse conmigo el tiranosaurio. Que lo revienta. Voy a buscar el jeep. Y nos vamos a ir por el camino que estaba a mi derecha recién. ¡Oh, chabón! Poco a entrar un tanque, boludo. ¿Qué más se puede pedir acá en este juego? Lancha, jeep, tanque. ¿Qué más hay acá? ¡Aviones! A ver. ¿Volvemos? Nos vamos por acá. A ver qué tal, boludo. Un pasillo eterno, este. Cabe por acá. A ver, esta puerta la tengo que abrir. ¡Ábrete! Eh, dije... ¡Ábrete! ¡Ábrete! Ahí está. Tengo un jeep de repuesto ahí de atrás. ¿Qué es este lugar? ¡Ah! Mirá, este se acercaba al Velociraptor. Ok. Sí, allá estábamos allá al fondo, me acuerdo. ¡Planta! ¡Planta! ¡Basta! Ok, me acuerdo. ¿Qué hay por acá? ¡Oh! Ahí está. Tengo que hacerlo, disculpen. Mirá, gasolina. Nafta. ¿Verdad? Igual vacío. Mirá, por ahí sigue el recorrido. ¡Lol, chabón! A ver. Por allá también. Ok. Mirá acá que dice Ingen, ¿no? Ingen. ¡Lol! ¡Qué guapo, boludo! Precioso. A ver. Voy primero por el camino de mi izquierda. Y si vemos que no hay nada interesante, nos vamos por la derecha. Ah, también me acuerdo que tenemos que ir al puerto. Donde están los barcos. ¿Qué es por acá? Permiso. Voy a ir despacito, no quiero quedarme buggeado como en la lancha. Por acá. ¿Qué es esto? Mirá, acá va un río. ¡Lol! ¡Ah! Este es el Cercao del Triceratops. Sí, sí, sí. Dimos toda la vuelta. Ok. Este que está acá a mi izquierda, gente, es el Cercao del Triceratops. Este es el camino que le dije que había que explorar. Bueno, no hay nada muy llamativo que lleguemos por acá. Así que ahora nos vamos por el camino de la derecha. Está por allá adelante. A ver qué tal. A ver, tal vez nos encontramos con algún recinto secreto como el del Spinosaurus y todo eso. A ver qué tal. Por acá. Acá a mi izquierda está acercado del Gashimimus, si mal no recuerdo. El Valle del Gashimimus, de hecho. Ahí está la salida. Ah, me mintieron. Ah, mirá, acá está el helicuerto. Vamos a aprovechar a ir. Ahí. Todo el que va a poner a carteles. Acá el puerto. A ver qué tal cojo. El puerto, ok. Este lo tengo que abrir, ¿no? Ábrete. Con permiso. Ábrete, gracias. Ingen. Ah, otro complejo por acá. ¿Eh? ¡Dinosaurios, mirá! ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios actuales! ¡Lol! ¿Por qué hay gallinas acá, chabón? ¿Saben qué se me dio la idea? De ir a buscar la ametralladora y matar a las gallinas de esta. A ver si realmente las puedo matar. ¡Dinosaurio! Ven acá. ¡Dinosaurio! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esa venía flechada a atacarme, ¿eh? Después voy a ir a buscar la ametralladora y las voy a matar a todas. ¿Me escucharon? ¿Qué hay acá? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Qué te pasa! ¡Gallina! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Viene flechada a atacarme! ¿Qué le pasa en este juego? ¿Por qué el...? ¿Por qué el... ¿Por qué el... ¿Por qué el coso se quedó girando allá arriba? ¿Por qué la gallina me ataca? Eh, no. Me quiero ir acá, por favor. Gracias. Me quiero ir, me quiero ir. Después las voy a matar a todas con mi ametralladora. Permiso, me quiero ir. ¡Abrite, por favor! ¡Ah! ¡Abrite, por favor! ¡Lol, gente! ¡Me cagué todo! ¡Se me cayó un pedazo de caca con la gallina! ¡Hija de puta! ¡Vin a atacarme! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mirá, el camino sigue. ¿Pero qué es esto? Decime que puedo volar el avión, por favor. ¡Decime que puedo volar el avión, chabón! ¡Decime! ¡Por favor! ¡Oh, chabón, un avión! ¡Mirá, ya hay otro! ¡Oh, decime que puedo volar el avión, chabón! ¡Decime, por favor, que puedo volar el avión! ¡Lol, se aparece mucho el de Jurassic Park 3, chabón! ¡Lol, decime que puedo volar el avión, por favor! ¡Mi cuerpo me lo pide, por favor! ¡No, no puedo volar, qué cagada! ¿Qué pasa si me subo acá? ¿Eh? ¿Qué hay yo? ¡Mirá, ahí está el puerto! Ok. ¿El avión se mueve? Sí, el avión se mueve, mirá. Pues es mi idea. ¿Y este de acá, chiquitito, lo puedo volar? ¿Hola? ¿Hola? No, no se puede volar. ¡Pah, qué cagada! ¡Pero, chabón! ¡Qué buena! Tienen un helipuerto por acá, un... ¿Cómo se llama esto? Una pista de aterrizaje. ¿Qué sé? No hay puta idea. ¡Lol, qué guapo, chabón! ¡Amo este juego, gente! Me excita este juego. ¡Miren lo que es esto! La isla nubla, la vegetación, los detalles. ¡Precioso, hermano! ¿Qué quieren que les diga? ¡Precioso! A ver, auto. Vamos a ir abajo. Quiero ir al puerto. A ver, ¿qué carajo hay? Vamos a ir, puseo. Acá, en teoría, es el puerto. Ok. Permiso. Ven, acá hay depósitos. ¡Hay una lancha allá abajo! Puedo ir a recorrer toda la isla nubla por afuera. ¡Lol, con la lancha! ¡Qué guapo! ¿Qué por acá? ¿Lasaurios algo? Hello. ¿Lo puedo subir? Ah, no. No puedo pasar. Ok. Precioso, ¿oh? Muy, muy bonito, gente. Pero muy bonito. ¿Qué guapo, chaval? Mira, contenedor 1, contenedor 2 y contenedor 3. ¡Dol! Ahí está la lancha. A ver si la puedo subir. Quiero suponer que sí. Si ya pudimos explorar por ahí adentro, quiero suponer que sí también. A ver. No, me vamos por acá. Bajamos. ¡Lol! Mira la lancha acá. ¡Súbete! ¡Sí, chabón! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! Puedo explorar la isla, sí. ¡Dame más, nena! ¡Dame más! ¡Qué guapo, brud! Precioso, ¿no? Mirá, acá hay arena, una playa. ¡Lol, chabón! ¡Qué guapo! Pero, ¿saben qué? No voy a recorrer porque si no el video se va a hacer larguísimo. ¿Saben qué es lo que quiero hacer? Matar las gallinas. Dame un segundo, a ver. ¿Cómo era? F2. Suéltame. F2. Ahí va. Acá. La ametralladora. Dame. Dame esto. Dame más bala. Corto y vuelvo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Se fueron las gallinas? Gallinas, hola. Jodeme que se fueron las gallinas. No, no, no. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muerta! ¿Quién está ahí? A ustedes una granada. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Amiga gallina. Oh, F. Buenísimo, chaván. Tenía que hacer esto, boludo. Lo tenía que hacer para más no poder. A ver, vamos a tirar a granada ahí abajo. Bueno, la casa se fue directamente. Se fue el mapa. No sé para dónde, para qué lado fue. Lol. A ver, voy a hacer otro cortecito porque quiero ver una cosa. A ver si me teoría cierta... ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está el helicóptero! No me acuerdo de esto. Me acuerdo. Si se pregunta por qué le faltan las dos ruedas... No, no fui yo. ¿Ok? Mirá, gente. Un helicóptero. Esto sí me acuerdo que lo puedo volar. Mirá, chavón. Oh, sí. Me acuerdo de esto, chavón. Qué guap. Espera, mira. Creo que puedo disparar también. Lol, chavón. Es medio complicado de pilotar esto, ¿no? Eso sí. A ver. Quiero ir despacito, subiendo. Ay, es muy sensible esto. A ver, acá tenemos... La parte de esa ahí abajo. A ver, quiero que dobles despacito. No, no quiero que vayas para aquel lado. Quiero que vayas para aquel lado. Así para adelante. Doblá, 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 por favor. Gracias. Amable. Ahora, aquí estoy viendo ahí el cercado del Stegosaurus. Doblá, por favor. Ando más arriba. Gracias. Y luego, qué guapo. A ver. ¿Es para qué disparar con esto? Y acá está el Valle del Gallimimus. Ahí abajo. ¡Gol! Es gigante el Valle del Gallimimus. Ahora vamos a ir doblando despacito, despacito. Porque esto es muy sensible. Ahí por acá. Mirá, hay un río ahí abajo. Doblá, 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 doblá. Gracias. Acá abajo, que ahora va a estar cercado el Tyrannosaurus. Sí, ahí abajo lo estoy viendo. Ahí está por el ship. El recinto del Tercera Tops. Ok. Mirá, gente, estamos volando la Isla Nublar. ¡Qué guapo, chabón! A ver qué hay por acá. A mi izquierda. Un poquito más arriba. Esto es muy sensible. Pero demasiado sensible. ¿Qué estoy viendo ahí? Ahí está el Centro de Visitantes. La instalación es el depósito gigante. El Complejo Hotelero. El Raptor Pado. ¡Lol! El chabón este es buenísimo, boludo. Sobre volar la... Mirá, mirá, ahí está el... Unle Drive. El Cercado de Brachiosauro. ¡Oh, lo está, chabón! A ver, vamos a ir por la isla, que creo que nos fuimos. ¿Qué hay por acá? Estos son los límites del Cercado de Brachios. Doblá, doblá, doblá. Dobladas, por favor. Gracias. Bien, vale. A ver, abajo está el helipuerto. Eh, doblá, por favor. ¿Se lo haces? A ver, ¿para qué lado podemos ir? Ahí veo el Centro de Visitantes. ¡Lol, chabón! ¡Qué guapo! Mirá, estoy viendo mucha niebla porque yo tomo muy alto. Guapísimo, por favor. ¿Qué es ese cubo blanco de ahí? Eh, necesito que bajes. ¿Cómo bajas? Cae de este lado del mapa. No se supone que nada. No, ahí estoy viendo el mar. Una montaña. No te estrellas. Doblá, doblá. 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 Ahí está, muy amable. Sí, gente, por ahora. Esto es el mapa. Como ven, todavía falta completar un montón de cosas. Falta el aviario de Isla Nublar. La instalación marítima. Dinosaurios. Así que todavía falta para agregar muchas cosas. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El helicóptero, ¿para qué lado? ¿Qué es esto? Baja. ¿Qué es eso? ¿Un centro de habitantes? ¿Qué es eso? Ah, mirá que están los modelos. LOL. A ver si puedo bajar. Lo que baje está, despacito, por favor. Despacito. Con calma. No, 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 no. ¿Para qué lado? Despacito. ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? A ver cómo hago. Bajá, bajá, bajá. Un poquito más. Un poquito más. F. Adiós. No, me morí. No, soy un pelotudo. Bueno, no importa. Ahí eran los modelos nomás, gente. Eran los modelos de las estructuras, del centro de visitantes, etc. Así que creo que no había nada importante. Así que, bueno. A mí la verdad es que me ha encantado este videojuego, gente. O sea, es brutalísimo. Espero que a ustedes les haya gustado. Y mañana, martes, gente, sale el DLC Jurassic Park. Para el videojuego Jurassic World of Blueson. Y concretamente, el DLC se llama Regreso Jurassic Park. Mirá, mirá. Acá está la entrada a la isla. La llegada a la isla. Isla Nublar a 120 millas al oeste de Costa Rica. Brutal. Bueno, gente. Como les decía, espero que les haya gustado esta miniserie por el canal. Esplorando acá la isla Nublar. Así que, bueno. Espero que también nos sirva como un modelo de guía para la creación del propio parque. Para mi recreación, mejor dicho, en Jurassic World of Blueson. Así que, bueno, gente. Yo acá ya voy a ir dejando el video. Espero que les haya gustado. Y si es así, denle like. Y compartan el video para ayudarles a mi canal. Síganme en mis redes sociales que son Facebook y Twitter. Tienen los enlaces en la descripción de este video. Y no olviden unirse a mi servidor de Discord para estar siempre en contacto conmigo. Un saludo a todos. Y nos veremos en la próxima entrega. ¡Chau, chau!